La Iglesia de la Iglesia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bebe, Bebe, Bebe. ¡Bene! ¡Bebe! ¡Qué cruce! ¡Bien haciéndolo! ¡Bien haciéndolo! ¡Bien haciéndolo! ¡Bien haciéndololeep! ¡Están bien, listo! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Márcate! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Venga Ferran! ¡Gol! ¡Gol! ¡Siguilo, siguilo, siguilo! ¡Gol! ¡Venga, Nahum! ¡Muy bien! ¡Venga, Nastic! 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 ¡Venga, Nastic!